Música Estás muy cerca de la perfección Comparado contigo nadazo Ni de imaginarme este triste fin Música Siguiendo que hiciste caso por provecho De un pobre iluso sacaste provecho Más a tiempo simplemente lo que fui Pero tu necesidad tenías Con tanta hipocresía En tu parte ya pensabas Porque el diablo te entregaba Que el cuerpo y el alma mía Pero tu necesidad había Así que siempre fiel sería Si hubieras hablado claro Y hoy no pagarías tan caro Como un idiota enamorarme de ti Eres ilimitado Música Simplemente lo que fui Pero tu necesidad tenías Con tanta hipocresía En tu parte ya pensabas Porque el diablo te entregaba Que el cuerpo y el alma mía Pero tu necesidad había De decir que siempre fiel sería Si hubieras hablado claro Y hoy no pagarías tan caro Como un idiota enamorarme de ti Dice que encontraste un nuevo amor Que te lleva de la mano De luciendo un gran reloj A tu lado no te falta Ni una rosa que con él Debes ser hermosa Y hasta eres cariñosa Es por ella bien Que tus amigas Se llevan de maravilla Y además te felicitan Por ese nuevo amor Que hoy presume Si aunque me duele aceptarlo Yo también te felicito Aceptaré que me pongo a perder Deseo que te vaya muy bien Y en sus brazos Que encuentres todo lo Que yo no te pude dar Corazón Solo te pido No vengas a buscarme Como al fin cuéntate de Despreciado un amor Que te admiraba Que amaba con locura Y le pagaste con traición Pero al fin Yo me retiro Y cuídese de mucho Porque estoy seguro que Algún día lo pagarás Yo sé muy bien Que tuve mis errores Y hasta la risa me da Que no encontraste Una mejor excusa Deseo que te vaya muy bien En sus brazos Que encuentres todo lo Que yo no tengo De dar corazón Solo te pido No vengas a buscarme Como al fin cuéntate de Te has despreciado un amor Que te admiraba Te amaba con locura Y le pagaste con traición Pero al fin Yo me retiro Y cuídese de mucho Porque estoy seguro que Algún día lo pagarás Que te amaba con locura Y le contamos Gran favor, carlamos Y caballeros De nuestros temas de grabaciones Ahí se los estamos enviando El tema de tu pasatiempo El tema de deseo Deseo te vaya bien Por ahí está el videoclip En Facebook Para que lo compartan Ahí lo estuvimos grabando En Real de 14 Y una parte de Quinta Mazopo Ahí está Ándale pues Gracias por el apoyo Y continuamos Continuamos destacando Nuestros temas Claro que sí